Os hablaba hace algunos días de la floración de la glicinia. Pues hoy ya la podemos ver con gran cantidad de flor. Ahora os la voy a mostrar más de cerca y para que podáis ver dos de mis ejemplares, los de mayor tamaño, con una floración ya espectacular. Es una floración muy efímera, por eso hay que grabarla pronto porque la perdemos. Después hace una floración ya más a mediados de verano, pero un poquito ya, bastante, un poquito no, bastante, menos flor, pues tiene la glicinia allá por mediados de verano. Vamos a ver ya la glicinia, pues ahora con la floración ya casi abierta de todo. Ahí veis, voy a abrir un poquito el plano. Fijaros lo espectacular. De la floración de la glicinia. Emite ya flores casi desde la base. Fijaros. Este ejemplar que coloqué en un poste del tendal del jardín. Fijaros. Que espectacular. Si os fijáis y seguís el canal, pues este es uno de los ejemplares donde mostré cómo podar y conseguir este paraguas de flor. Vamos a entrar en el interior. Vamos a entrar en un paraguas de flor. Ahora andan las abejas, los abejorros, o sea, si no me pica alguno, pues aprovechándose de esta espectacular floración. Ahí veis, aquí estamos en el interior. Ahora vamos a ver ya el otro ejemplar de los que tengo de mayor tamaño. Bueno, y ahora ya el otro ejemplar. Este año recorté un poco las tuyas y destacan, pues en esta zona del muro, porque está pegada al muro, en una de las zonas del jardín, pues ya destaca esta glicinia. Que planté cuando apenas era un trocito de esqueje. Y fijaros en pocos años cómo ha desarrollado. Salgo un poquito más de cerca. Esta grabación la estoy realizando a 4 de abril de 2015. Ya veis que año tras año, si seguís el canal, pues podéis ver la evolución de mis árboles y de mis plantas. Que es repetitivo en diferentes estaciones y en diferentes años. Ahí veis que espectacular la floración que también traspasa el muro hacia el exterior. Fijaros en este ejemplar, como en el anterior, también tengo algún acodo. Esas bolsas negras son acodos para después retirarlos y ya tener un árbol de un acodo de bastante tamaño. Bueno, ya os dejo con un plano abierto de la floración de la glicinia a 4 de abril del año 2015. Fijaros cómo las glicinia se ocupan bastante tamaño. Se desarrollan y suelen coger una longitud bastante larga, bastante amplia. Ya veis, sirven para cubrir muros o para poner una pérgola. Y disfrutar de su floración, que es espectacular y de su olor. Hasta pronto amigos.